Mi marido, que su nombre es Antonio Driscoll, él es una persona que siempre ha estado muy interesado en las noticias, en lo que pasa en el mundo y nunca se ha desenganchado de ese interés, lo cual hizo que pudiera comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Desde mi punto de vista, pues me ha resultado muy duro porque él lleva bastante tiempo estando mal. Pero el poder comunicarte y el mantener una proximidad hace que sepas que aunque tiene días malos y otros días buenos, está ahí y lo conectas con la vida y lo conectas con el mundo y lo conectas con lo que ha sido nuestra vida. Estamos en Residencia Valle Sol Tenerife. Abrimos exactamente hace un año, cuando recién comenzaba la pandemia. Tenemos 42 residentes en este momento y no ha sido fácil, este año ha sido muy difícil porque no estaban acostumbrados a tener ese aislamiento, no solo físico sino emocional. Hemos tenido que suplir, que siempre lo hacemos, esa parte del cariño, del abrazo, del agarrarle una mano, de tocarlo, porque les hace falta. Me llamo Emilio Cuevas Puente, tengo 90 años, soy de militar de profesión básica, el género humano. Cuando hace una guerra, consigo la destrucción y el odio. Y la pandemia no ha actuado ni con destrucción ni con odio. Ha sido selectiva, además, de manera acertada, porque ataca a los mayores que somos los que hemos vivido una vida. En mi vida me da pena que un joven muriese de una pandemia. A mí ya me da exactamente igual, sinceramente. Soy Miguel Lasco González, nací en el año 29, tengo actualmente 91. Tengo una vida descomplicitada. El motivo de venir aquí es precisamente porque me gustó cuando lo vi. Tengo más libertad que estar en casa, porque haría todo estar en silla de ruedas. 30 del 12 de 2020. Esta tarde nos pusieron la vacuna del COVID-19. Estaba previsto para las 10 de la mañana y nos la pusieron a las 4 de la tarde. A ver qué pasa con la vacuna. Yo creo que es un bulo, pero bueno, como decía mi madre, todo sea por la causa. Enfermedades ninguna, no lo he tenido. Y veo cuatro viernes ya. Viviendo, viviendo. O sea que yo vivo por ella. Ojalá dure pichos años. Uno dice, bueno, uno puede estudiar mucho, pero lo que tú aprendes de los mayores es la paciencia, no resignación. Ojo. Ellos todo el tiempo están, en su mayoría, pues pendientes de hacer cosas. ¿Yo le puedo dar consejos médicos? Sí. Pero consejos de vida, ellos nos los dan a nosotros. Gracias. 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 Gracias.